Estos son los 120 segundos del gato del título del Deportivo Pereira. Felicitaciones. Una ciudad espectacular con un equipo que se la creyó. Con un técnico que se lo creyó. Con una nómina que para muchos era normal. De normal no tenía nada. Una nómina mentalizada en el triunfo. Una nómina mentalizada en la estrella. Primera estrella del equipo Deportivo Pereira. Una nómina fortalecida por un técnico. Que fue sacado a patadas del cuadro Atlético Nacional. Llegó al Pereira. Y ahora lo saca campeón. Pero sí hay que creer en estos técnicos. La nueva renovación de los técnicos de fútbol colombiano. Hay que creer en ellos. En los técnicos colombianos. No siempre traer extranjeros. Respetando lógicamente el recorrido de los extranjeros. Que también han dado mucho a nuestro país. Con jugadores como Johnny Vásquez y otros. Que. Por ejemplo Leo Castro. Que sí. Que no. Sí. Sí. Hoy campeón. ¿Qué está el arquero? Chipi. Impresionante. En un partido flojo. En un partido que no fue lleno de virtudes. Un partido lleno de nerviosismo. Pero eso queda atrás. Eso no importa. Eso no interesa. Hoy que celebre la gente del Pereira. Luis Alfredo Céspedes. Tato Sanín. Tato Sanín. Esta gente que ha luchado toda la vida. No le agrandece el periodismo. Porque también me quiero acordar de los periodistas. De un locutor como Tato Sanín. Como mi amigo Trujillo. Mauro Trujillo. Celebren. Celebren que lo merecen. Se han ganado este campeonato. No les han regalado absolutamente nada. Pero ojalá también valga la pena. Para que organicen el equipo. Para que le den realmente una identidad deportiva. Y una identidad jurídica al cuadro deportivo Pereira. Felicitaciones gente pereirana. Disfruten. Gocen. Ya era hora de que el fútbol colombiano se presentara otro tipo de campeón. Se presentara otro tipo. Y no solamente los mismos equipos de siempre. Qué alegría me da por ustedes. Desde la distancia. Felicitaciones a toda la gente de Pereira. Disfruten. Gocen. Diviértanse. Que es un triunfo totalmente merecido.